¿Por qué necesito encajar en un mundo que yo no invente? Explíqueme Ya sé que no soy de esas chicas que acepta que le digan que deben hacer Si soy así, lo que importa es lo que hay en tu interior Estoy a gusto como soy Basta, no me exijan más, no me traten de moldear Soy así, no voy a cambiar Ya no me molesten más, no me quieran transformar Soy así, no voy a cambiar No voy a cambiar Aunque me presionen y no me den sermones, no voy a entregar mi libertad Por más que se burlen de mí o que me griten, yo tengo mi personalidad No sé por qué no puedo ser distinta de los demás Si a nadie estoy haciendo más Basta, no me exijan más, no me traten de moldear Soy así, no voy a cambiar Ya no me molesten más, no me quieran transformar Soy así, no me exijan más, no me exijan más, no me exijan más No voy a cambiar 1, 2, 3, 4 Basta, no me exijan más, no me traten de moldear Soy así, no voy a cambiar No voy a cambiar Ya no me molesten más, no me quieran transformar Soy así, no voy a cambiar No voy a cambiar Charging Jejeże Chao Gracias por ver el video.